En Estados Unidos sobrevolaba en helicóptero la zona más castigada por el huracán Ian y observaba la devastación que dejó a su paso. Marcela y Heriberto continuaban la limpieza de su casa, el lugar donde sin luz y agua hoy viven con sus cuatro hijos. Nosotros no nos derrumbamos según, pero por dentro sabemos lo que traemos, ¿no? Somos papás, ella es la mamá y soy el papá, pues entonces tratamos de darle ánimo a los niños que no vean que papá y mamá andan batallando, ¿no? En su vecindario, la manejada ciclónica convirtió en montañas de basura las pertenencias, dañó casas, embarcaciones y vehículos. A unas calles de allí, Joe Biden se encontró con el gobernador de Florida. Antagonistas políticos, por lo menos hoy, olvidaron sus profundas diferencias para concentrarse en esta emergencia mayúscula. Ron DeSantis dio al mandatario un informe sobre los trabajos de recuperación en las áreas afectadas. El gobernador se manifestó satisfecho de trabajar en conjunto con el gobierno federal y agradeció el apoyo de la Casa Blanca. Concedió, además, un contrato de emergencia para reconstruir el puente que, al caer, dejó incomunicada la isla de Sanibel, uno de los sitios más devastados. Espera que esté listo a fin de mes. Pero Marcela lo que espera es ayuda a la comunidad hispana. Teme que los indocumentados serán ignorados. Por eso queremos la ayuda del gobierno. Ahora sí lo voy a decir a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque no vamos a tener tan fácil el acceso a poder tener apoyo. Entonces, eso pedimos, que ayuden a todos, porque todos trabajaban en la playa y todo eso se fue. El presidente regresó a Washington después de reunirse con otros afectados y de agradecer a los que trabajan en la emergencia y recuperación. Marcela y Heriberto se quedan en su casa dañada, convencidos de que solo su trabajo los sacará adelante. Así como empezamos un día, así le vamos a seguir de nuevo para adelante. Esto no es el final. Gracias. Gracias. Gracias.